¿Cuáles serían sus propuestas desde el Congreso para mejorar el sistema penitenciario? Y que digan tres puntos en lo que entiende este debe de mejorar. Iniciamos con Heriberto Magallanes. Sí, el sistema penitenciario, aunque en los últimos años hemos visto una ligera mejoría, requiere de profundos cambios todavía. Y requiere de inversión, primero, mayor inversión presupuestal, mayor inversión económica para la construcción de recintos adecuados a los nuevos tiempos. Recinto que estén tecnológicamente amigables para los recursos, para los internos, perdón. Y también, cómo no, la educación. Gracias. Juan Fernández. Miren, yo soy de los que creo que en vez de crear delincuentes profesionales, nosotros debemos de tratar, que son aquellos que en muchos casos entran al sistema penitenciario por robo, pero allá adentro se juntan con el asesino, se juntan con el narcotraficante, y en vez de reformarse, lo que hace es nutrirse de ciertos sistemas de delito. Yo creo en la reinserción. Nosotros debemos de basar nuestro sistema penitenciario más que en lo punitivo, en cómo hacer que esos reclusos, que deben ser llamados, en vez de reclusos internos, puedan volver a la sociedad de manera productiva, por medio de la profesionalización, del trato digno, y de un proceso orientado hacia esa reinserción. Gracias. Olmedo Cava. Mira, la mejoría de los internos no requiere necesariamente la modificación de la ley, aunque se pudiera revisar, se pudiera revisar la ley, pero realmente eso es una voluntad del gobierno de turno, eso es administrativo. Por ejemplo, las cárceles modelos que se han venido implementando, si el gobierno se propone, prácticamente puede implementar ese sistema en todo el país, y eso no requiere de una ley especial para hacer esas inversiones y hacer y darle esas condiciones a los internos de una manera más digna, de mejores condiciones en su situación, lo que indica que realmente la modificación de la ley no es tan urgente. Yo diría que lo más urgente es la voluntad política para implementar lo necesario. Gracias.